Bueno gente, bienvenidos de vuelta al episodio de hoy de Emprendementes. Antes de comenzar, por favor, síganos en nuestro canal de YouTube como Emprendementes. También síganos en Instagram como Los Emprendementes. Sigan también nuestra cuenta de TikTok como Brian, rayita abajo, Emprendementes. Compartan nuestro contenido y también compartan el contenido de nuestra invitada, bueno, nuestra invitada del día de hoy, que es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores. La invitada del día de hoy es la primera vez que tenemos una tipiquera aquí. Y la industria y la música típica es bien autóctona. Aquí en Panamá yo creo que todos los lugares tienen su propia autonomía folclórica, pero no es tan común ver a la gente joven ahora metida en el mundo típico, pero tú tienes apenas 29 añitos, ha estado en este mundo en antes fuera de cámara, estábamos hablando, ha estado en esto prácticamente desde que naciste. Pero cuéntame un poquito cómo tú llegas a este punto donde tú estás, que ya la música es tu carrera, así como que tú te ganas el pan. ¿Cómo tú llegas a este punto? Bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. La verdad es que la música típica creo que viene en mi ADN por mis papás. Mi papá fue un locutor muy reconocido. Todavía lo hace, pero con nosotros. Ya no lo hace abiertamente. Se dedicó a nosotros, a mi hermano y a mí, a Kenny Kiara. Yo soy como la voz, digamos, de mando. Mi hermano es el director musical, toca el acordeón. Mi mamá, pues, que también ha sido un pilar muy grande. Los pongo por delante porque yo siempre digo que sin mis papás nosotros no hubiésemos llegado ni a la mitad del camino. Mi mamá fue la primera cantante de Lucho de Sedas. Entonces ya por ahí viene como esa mezcla del amor. Eso viene la genética. Exacto, el amor por las raíces. Mi hermano fue un niño prodigio. Yo lo llamo así porque a su corta edad tenía 6, 7 años y pues cantaba décimas y empezó a ir a concursos. Le iba muy bien. La verdad es que era muy bueno, era muy aplicado. Creo que su trabajo pues habló por sí solo en su momento por la corta edad que él tenía. Ganó la primera versión de Semilla de Cantores. Después se hizo Semilla de Acordeones en una televisora aquí en Panamá. Ganó las dos versiones, las dos primeras versiones de los dos concursos. Entonces al yo ver a mi hermano haciendo tantas cosas, yo decía, ¿por qué yo no? Me motivó. Él era como una atracción. Entonces él tocaba en las esquinas y la gente le daba plata pues, le llenaba el sombrero de plata. Y el hombre llegaba a la casa facturando. Y yo decía, ¿pero yo por qué no? Entonces eso me motivó y mi mamá pues ahí me empezó a enseñar lo básico porque yo no tenía idea de qué era cantar afinado. Yo no sabía hacer lo más, no sabía hacer nada de eso. Pero mi mamá me enseñó. Fue muy diligente. La verdad es que yo hasta que lloraba cuando estaba aprendiendo porque no me salía. O sea, eso tiene su ciencia. Y yo decía, bueno, en algún momento pues me va a salir. Y empecé a lograrlo poco a poco. Al él salir de esto, hacemos chiquipindín. Con el impulso de mis papás. Porque yo siento yo que papá y mamá pues, siempre ven cosas en uno que de repente uno no ve. Desarrollaron como ese subconsciente al ver potencial. Un grupo de niños, yo era la mayor, tenía 14 años, los demás. Tú eras la cantante. Exacto. Yo era la cantante. Machucaba porque no era que cantaba letras. Canté, grabamos, me acuerdo, una pieza porque ganó Kenny y los dos concursos. Y ese año me acuerdo que los santos quedó, creo que fue bicampeón o tricampeón de béisbol. Y todo como que coincidió, hicimos una pieza para los santos. Porque somos de las tablas, nacimos en las tablas. Entonces ahí empezó el tema de las grabaciones y todo eso. Seguíamos en la escuela, seguíamos estudiando. Ya yo estaba en el Manuel María Tejada Roca, Kenny igual. Y bueno, en el Manuel F. Zárate, que es como un concurso de fogueo. Yo lo llamo así porque allí muchos de los músicos que yo conozco los conocí en ese concurso. O sea, que somos colegas ahora profesionales de la música, nos conocimos allí. Y empecé a ir a concursos de cumbia, de tambor, creo que fue una vez. Entonces, siempre estuve entre tercero, segundo lugar, hasta sexto año, que dije, quiero ir en Saloma. Saloma es una modalidad que es como si fuera una expresión como sentimental. Pues es como un dejo. Ay, que si para reaganado, que si de amor, que si de tristeza. Entonces, se canta con coplas. Y me decían, pero ¿para qué vas a ir para allá si eso es para hombre? Y yo me cerré y dije, quiero ir en Saloma porque ya yo había visto otras mujeres y me gustaba como se escuchaba. Y resulta que esa fue la única modalidad en la que quedé en primer lugar en los años que estuve en el Zárate. Por ahí hay un video mío de La Hierba Buena en YouTube, cuando estaba comenzando. ¿Con tu nombre? Con mi nombre, ajá. Dice, Kenny Kiara o Kiara y La Hierba Buena. Así aparece. Salgo con camisa blanca y un corbatín. Y bueno, después de eso, nunca, o sea, nunca dejé de cantar. Ya en sexto año, mis compañeros estaban viendo que iban a estudiar, para que universidad, iban a las ferias. Y yo, bueno, cogí como que lo primero que me llamó la atención, que fue estimulación temprana. Y me dijeron, ¿estás segura que tú quieres estudiar eso? Lo vas a aplicar. Y me hicieron dudar. Entonces, me fui a administración en la Universidad Nacional. A todo esto para no dejar de estudiar. Yo seguía cantando, pero sin dejar los estudios. Entonces, me iba bien, pero la Universidad Nacional es muy sacrificada. Muy exigente. Sí. Yo iba de lunes a viernes y a veces cantaba los jueves viernes. Y estaba como, ya me sentía muy presionada. Me salí. Luego de eso, me metí a otra universidad. Me metí a la latina, creo que fue. Primero a la UDI. Y no tenía vida social porque era totalmente virtual. Entonces, tuve como muchas crisis con los estudios. Y ya llegué a un punto, estuve en tres universidades. Y dije, no quiero. Ahorita no quiero. Porque le decía a mis papás, están invirtiendo plata en mí y yo no estoy conectada con lo que yo quiero ser. Necesito como un break. Mi cabeza y mi corazón no están en esto. No están en esto. Yo estaba era cantando. Y eso me gustaba. Tuve mis crisis de adolescencia y dije, no quiero cantar más. Enamorada y otras cosas. Pero luego me di cuenta que eso era lo que mi corazón necesitaba para ser feliz. O sea, eso era lo que yo quería ser en la vida. Entonces, luego de eso, pues, ya vamos por 20 años que más o menos tenía. Nosotros a los 8 años más o menos de carrera, 7 u 8 años, después de ser Chiqui Pindín, pasamos a ser La Fuerza Pindín. Porque fuimos creciendo. Sí, ya no eran tan chiquis. Ya no eran tan chiquis. Yo me quedé chiquita, pero maduré. Entonces, cambiamos el nombre. Y al tener siempre la aprobación de músicos reconocidos por la relación que tenía mi papá con ellos, por su carrera como locutor, Osvaldo Ayala, Samy Sandra, Dorindo, Alfredo, Nenito, Victoria en su momento. Era como un papá para mi papá. Los que lo conocen saben esa historia. Y eso nos abrió muchas puertas. Porque ellos tenían como, todavía tienen como una estima hacia mi papá por el trabajo que él hizo como locutor. Entonces, nos abrían la puerta, nos dejaban tocar. Ahí nos fuimos fogeando. Y al hacer todas esas cosas, fuimos haciendo un calendario. Pasamos de tocar matanzas y fiestas familiares, por ser menores de edad, a ser músicos que ya podíamos tocar en casinos porque ya habíamos sacado cédula. Ese fue todo el proceso porque yo saqué cédula y que todavía no tenía. Eso fue un enredo muy grande. Y no podían tocar en el casino sin cédula. Bueno, es que no pueden entrar menores de edad ahí. No se podía, entonces nos buscaban. Era lo más irónico porque estábamos haciendo el trabajo. Pero como había licor y todo lo demás, pues... Bueno, la cosa es que se fue resolviendo poco a poco. Y logramos sostenerlo. O sea, nunca paramos. Empezamos a tener fechas. Ya teníamos un calendario de 16 fechas al mes. Que eso en el típico es buco. El típico es el género que más mueve masas durante todo el año en Panamá. Durante la semana. Un baile típico, un miércoles, parece... 24-7 si es posible. O sea, una locura. Parece Navidad o Año Nuevo en una discoteca. Totalmente. Una demencia. Después de pandemia pasó algo. Eso ya es para el final. Entonces, al pasar todo esto, pues nosotros ya teníamos como una estabilidad. Fuimos aprendiendo ensayo y error. Ensayo y error. Mi papá y mi mamá ahí apoyándonos. Pero de esto se tiene que aprender. Entonces, ahí viene como el frenazo de que ni quiera. Porque hicimos un nombre como al tener, ¿qué? 8 o 10 años de carrera. Ya la gente sabía y reconocía cuando escuchaba que ni quiera. Ah, sí, ellos tocan típico. Aunque no escucharan nuestra música, ya había una relación. Hicimos un trabajo para crear una marca. Nos tomó 10 años casi. No fue sencillo. Altas, bajas. El típico tiene una fórmula muy peculiar. Mi papá dice que es como la mazamorra. Lo que hacen de maíz, lo que hacen de nán, se la pesada. Que se come de afuera hacia adentro. Si metes la cuchara en el centro y está caliente, te vas a quemar. Es un proceso, yo digo que es muy peculiar del género. Y lo estoy viviendo ahora porque en ese momento nosotros, nos empezaron a pasar cosas. ¿Qué cosas? Un ejemplo de las tantas cosas que nos pasaron en la inexperiencia, no teníamos asegurado uno de los carros de trabajo. Alguien lo agarró sin permiso, se fueron, se volcaron, se volteó. Gracias a Dios no pasó más nada. Fue material. Porque el policía cuando llegamos nos dijo, eso era para que hubiera una cinta amarilla ahí. Gracias a Dios no pasó mayor. Eso fue pérdida total. Perdimos un montón de plata que ya habíamos ahorrado. Pero los músicos empezaron ahí. Yo me enfermé. O sea, fue todo como en un lapso específico de tiempo. Y hasta el sol de hoy, yo me pongo a pensar que de repente éramos muy jóvenes para todo lo que nos estaba pasando. O sea, yo tenía 20 años. Yo estaba empezando muchas cosas. Estaba empezando a entender muchas cosas de la vida. Y ya yo tenía un salario mínimo. O sea, yo misma me compraba mis cosas. Pero vivo con mis papás, pero yo no pedía para comer. O sea, yo ponía para el súper, yo ayudaba para la luz. O sea, éramos... O sea, tú estabas generando ingresos, ¿no? Éramos un equipo. A tus 20 añitos. Exacto. Cantando. Entonces, ahí me enfermé. Tuve una hemorragia interna. Eso nunca me avisó. Nunca tuve un malestar para decir como que, wow, no presté atención y me enfermé por eso. No, eso me mandó para el hospital y casi no he hecho el cuento. La misma semana mi hermano le dio varicela. Y le dio fuerte. Fuerte. O sea, yo estaba operada en un cuarto y él estaba con varicela en el otro. Wow. Los músicos, ya había una tensión en el ambiente de trabajo. O sea, habían cosas como que nada cuadraba. Todo estaba como patas arriba. Entonces, de ahí en adelante, yo decidí como bajar las revoluciones un poco. Nos tomamos un break. Claro, por todo lo que yo pasé, yo me deprimí muchísimo. Había... Yo tengo un video en mis redes sociales en donde yo, de esa época, yo canté sentada un tiempo. Porque, pues, ¿a quién iba a mandar a cantar por mí? Si ya los toques estaban abonados, había contrato. Claro. Entonces, no era tan fácil. Canté sentada, dejé de usar tacones, empecé a cantar en zapatillas. Empecé a usar ropa que no me gustara tanto. No me gustaba usar pantalón. Cosas que parecen que mucha gente a veces me dice, wow, yo no entendía por qué. Porque veían que yo había hecho como un cambio. O que yo venía de un espejo como el de Sandra Sandoval, que es una inspiración para todas las mujeres que quieren cantar o hacer música típica. Porque ella es un referente muy panameño. Ella es el ícono, literal. Exacto, exacto. O sea, es el gold standard de la música típica. Hubo una Nina Campines antes de ella, Esther Citaniento también. Pero Sandra fue como... Sí, a esos niveles de Sandra. El boom. Entonces, ¿quién no se ha visto en ese espejo? Yo venía de vestirme como ella, de bailar como ella. A veces me decían, pero hasta habla como ella. Lo que pasa es que yo soy de las tablas. Y tengo familia en la arena. Entonces, eso del lenguaje es mucha coincidencia. Entonces, empecé como a esconderme después de ese trauma y dejamos prácticamente a ese típico. Se nos fueron las ganas. Hacíamos como que grabábamos así a lo loco. De vez en cuando. De vez en cuando. No le metíamos corazón. Y bueno, después de todo esto, empezamos como a fusionar cosas. Porque yo creo que a la mayoría de los tipiqueros nos ha pasado eso de que, ay, vamos a hacer otra cosa para ver qué pasa. O vamos a ver si eso suena en otro lado y el típico crece. Hicimos un homenaje a Ganas de verte, de Horacio Valdés. Decidimos hacerlo. Eso fue antes de que él muriera. Wow. Pero cayó la pandemia. Y no pudimos sacar el proyecto hasta hace un poquito de tiempo. Y bueno, esa fue otra locura. Y bueno, logramos lanzarlo. Y fue como que un típico pop haciéndole alusión a algo muy panameño. Y ya, después de eso, digamos que la misma pandemia nos hizo como reflexionar y decir, si hicimos tantas cosas siendo niños, ¿por qué no regresar ya después de haber tocado fondo, como quien dice? Claro. Porque yo siento que eso es necesario en la vida. O sea, sobre todo en este mundo de tantas cosas, redes, exposición, lugares en donde lo que se mueve son masas, alcohol, muchas cosas que te pueden desenfocar. O sea, a veces te toca aprender. O sea, no es solo la parte bonita, no es solo lo que uno disfruta haciendo música, porque realmente el que es músico lo hace porque eso es lo que le sale del corazón. Y decidimos volver. Y bueno, aquí estamos hoy como reconstruyendo aquí en Ikeara y volviendo a recorrer eso que hicimos. En algún momento de chiquitos que empezamos a conocer Panamá gracias a la música. O sea, yo llegué a ir a Caizán, Chiriquí, por ejemplo, Gobea, eso es Costa Arriba, no me recuerdo si es Costa Arriba o Costa Abajo de Colón, Río Indio. Conocí el Real del Darien gracias al típico. Hasta allá fueron. Hasta allá hemos ido. Y eso con canciones grabadas como La que te mueve el piso, que es una canción de las que más ha sonado de nosotros, Consejo de Abuela, que marcó como un antes y un después en que ni que hará. Pero todo eso ha sido como ensayo y error, porque el típico es como autónomo. No sé si en algún momento eso cambiará, pero el género típico es algo como espontáneo, o sea, que se va como construyendo solito. En el típico no hay como que una estructura de manager, no hay una estructura de producción. Eso ha nacido ahora, de unos años hacia acá. Pero normalmente cuando tú arrancas, no tienes una guía o que alguien te diga, ven acá, yo te voy a producir, o yo te voy a guiar y vamos a hacer música. Eso pasa un par de años después y es que corres con la suerte después de que te llegue algo así. Claro. Que tu trabajo hable por ti. O sea, básicamente eso es que como que llegan, los músicos llegan y todo el mundo llega y alguien tiene una canción escrita y un tarareo y dicen, Bueno, vamos a hacer la canción, pues tú le pones esto, tú le pones y comienzan a hacer la receta ahí sobre la marcha, ¿no? Y tiene su receta, eso yo lo he entendido ahora. En su proceso, ¿no? Sí, a lo largo de la historia, o sea, un Victorio Vergara no deja mentir. O sea, Victorio, ahora es que está sonando. Los compositores que hicieron esas canciones tan icónicas tienen una fórmula, pero siento que viene del ADN. Porque no hay una manera específica de explicar cómo sucede eso. Ya uno a lo largo de los años va entendiéndolo o que te sientas a tratar de ver qué es lo que la gente consume o qué es lo que la gente quiere escuchar. Vino una pandemia, nos sacudió. El típico nunca, nunca flaqueó porque al contrario, cuando llegó la pandemia, el género se activó. Empezamos a hacer en vivo, empezamos y empezamos y empezamos y el género se mantuvo ahí. Entonces, cuando volvieron a abrir lo que había era típico para tirar para el aire en la calle. Y hasta el sol de hoy no ha dejado de mentir eso porque un baile hay de lunes a lunes, a donde tú quieras ir. Es una locura. Puedes encontrarte un baile posiblemente lleno igual todos los días. Pero ese trabajo lo hicieron grupos específicos. Entonces, nosotros, los que empezamos como a reactivarnos poco a poco, siento yo que tenemos que hacer un trabajo, el trabajo ese de la mazamorra y de la pesada de Nancy, porque si no, no es sostenible en el tiempo. Esa es la realidad. Sí, porque los artistas de típicos son muy longevos. Eventualmente ellos se van a cansar o no van a tener la frecuencia de bailes que tienen. O sea, ellos ya no pueden estar saliendo 20 fechas en un mes. O sea, tienes familia, tienes hijos. Sí, ya hay muchos que ponen como un, voy a tantas. No voy a todo el mes. Tengo cinco, diez, ya. O sea, voy a tantas porque sí tienen familia. O sea, ya quieren disfrutar todo lo que trabajaron. Pero la gente lo sigue pidiendo. Entonces, no es como que se van ahí, se van a desconectar porque tampoco es la ida. No, Panamá es muy chiquito. Entonces, pues yo en las tablas me voy a un chinito o al banco y me encuentro a Alfredo haciendo mandado o adorindo. Y es gente que tú te encuentras por ahí y te ponen a echar cuento contigo y están como si nada. Y les preguntas y los toques y dicen, ahí vamos. O sea, hay como un balance. Ellos llevan como un balance en su vida. Pero yo creo que el típico está en un momento muy distinto ahorita. ¿Por qué? Después de la pandemia, la gente joven se abalanzó de una forma que no pudo explicar con palabras a escuchar música típica. O sea, se interesaron. ¿Cómo se llama el muchacho este que ahora está sonando? Alejandro Torres. Alejandro Torres, Jonathan Chávez. Jonathan Chávez. Eso, yo le digo los locos. Esos dos locos hicieron locuras que funcionaron. O sea, nunca dejaron de creer. Cuando todo estaba gris, crítico, oscuro con la pandemia, ellos nunca pararon. Y pudieron sostener eso. Entonces, ellos abrieron como un caminito para que los que venimos ahí luchando detrás podamos seguir haciendo las cosas en mejores condiciones también. Porque el típico es un mercado, o sea, muy autóctono, muy, muy, muy autóctono. Pero a veces pensamos que mantener eso de la autenticidad, o sea, quiere decir como que tenemos que seguir tocando con un foquito que de milagro nos vemos en la tarima. O sea, eso ha pasado en los últimos dos años y ha hecho que el panorama sea diferente. Ha atraído jóvenes a consumir típico. Ya la gente muy poco baila. Y más comodidad también. Exacto. La gente muy poco baila. O sea, pagas un poquito más, pero estás pagando todo en una sola cosa. Antes pagaba cinco, dos, tres y era la misma baila. Sí, mira, para que la gente entre en contexto, gente, yo he oído a mi buen par de bailes, la mayoría han sido de un piano y son caros. Eso no es barato ahí, gente. No, no, no. Si usted vaya y va a estar en las periferias y viendo los toros desde la barda, no va a gastar ni un dólar. Pero usted llega allá y la mesa le cuesta tanto. Exacto. Cada silla te cuesta tanto. El servicio de hielo te cuesta tanto. La botella te cuesta tanto. Y ahí nadie bebe kerosín. Todo el mundo bebe golpar para arriba. Exacto. Si usted quiere bailar, usted tiene que ir allá y viene una señora con un flashlight y le pone un tiquete y le pone una clixadora y usted ya pagó su tag. Las piezas son de 20 minutos. Esa me la aprendí. La gente espera la segunda vuelta para meterse a bailar. Esa la aprendí yo a las malas porque yo pensé, bueno, yo voy a bailar en mi conocimiento cuatro o cinco minutos. Y cuando estoy allá adentro en el Vietnam, me doy cuenta de que no, faltan 20 minutos. Falta 20 minutos. Entonces ya lo puedes salir de ahí. Entonces tienes que esperar el medio tiempo, ¿no? Si quieres hacer, vale la plata porque no pagaste para sentarte a mirar. Literal. Claro, viene la otra y entonces así sucesivamente y haciendo la matemática fácil te puede salir 100 dólares. Un baile de si obviamente vas, compras las botellas, el servicio de hielo, el tag, las cosas, ¿no? Entonces, o sea, pero los jóvenes están dispuestos a pagar eso si la experiencia es... Lo que pasa es que ahorita por lo menos ya no hay tag. Ah, ya no hacen el tag. No, ahora pagas, un ejemplo, pagas 10 dólares, pero te dan, dizque, hay lugares en donde los 10 dólares te incluyen en la mesa, por lo menos, y ya no pagas tag. Ok. Entonces han hecho como todo un precio estándar y hay beneficios dentro. Ponte que las mujeres antes para ir al baño teníamos que pagar un peso, un cuadra. El baño. Ajá, un peso, un cuadra. El baño se paga también. Ahora tú pagas, dizque, un peso, un dólar y te ponen un cintillo. O sea, ya puedes ir toda la noche, ya no es un peso, es un cuadra. Claro. Entonces han ido cambiando un poco el sistema y a mí la verdad es que eso me gusta porque yo siento que el típico ya se merecía esto. O sea, ya el típico se merecía tener vistas, eso de los millones, eso acá no era como un muy poco. Realmente no estoy muy clara de quién fue el primero que llegó por lo menos un millón de vistas en el típico. Eso no era, eso no expande cada día. Eso es un logro. Entonces es un rubro bonito, o sea, yo lo digo bonito porque eso es lo que a mí me gusta hacer. Que ella se está dando como que su lugar, ¿no? Exacto. Y se está modernizando. Entonces, como artista yo puedo decir que hay una nueva ola de artistas que estamos dispuestos a seguir luchando por eso. Porque para que eso se sostenga en el tiempo, los que somos los intérpretes, tenemos que pararnos bonito. Y hacer buena música. Porque es un trabajo a largo plazo. Eso pasó en Colombia en su momento. Yo viajé a Valledupar hace un par de años al Festival Vallenato. Quería ver, quería escuchar, quería saber cómo eran las cosas allá. Y me acuerdo que cuando ya veníamos de vuelta nos topamos a un acordeonista muy famoso en el aeropuerto. Y nos tomamos una foto con él y empezamos a echar cuentos. Y él empezó a hablar, le dijimos que tocábamos música típica. O sea, los colombianos y los panameños musicalmente somos muy cercanos. Pues nosotros tenemos una herencia de ellos. Nosotros nos separamos de ellos. Entonces, hay una relación que no podemos cortar. Y ellos, él nos dijo, esto fue un trabajo a largo plazo. Nos tuvimos, nosotros mismos nos tuvimos que poner los pies en la tierra y ponernos en sintonía para seguir avanzando. Y ellos lograron lo que querían con su música, que se escuche en todo el mundo. A lo mejor no en todos los rincones, pero por lo menos de 10 personas, 8 saben que es vallenato. Entonces, el típico, pues, empecemos porque no tenemos ni nombre del género. Eso, o sea, nos hemos sentado a conversar, hemos ido a charlas. Un grupo de artistas, a todos nos invitan, pero también pasa pues que no vamos todos. Entonces, esa es una de las cosas que hay que cambiar. ¿Y el género es que es el típico? Ajá, no, o sea, lo que pasa es que típico es algo de una región. Yo, pues, terminé estudiando técnico superior en folclor. Creo que no terminé de hablar de eso. Me llamó la atención porque yo decía, eso es una herramienta para yo aprender a usar lo que yo hago correctamente. A nosotros nos enseñaron las herramientas para estudiar un hecho folclórico de la forma correcta. Yo puedo irme a Guatemala y estudiar un hecho folclórico de allá porque ya yo tengo las herramientas. La base. Claro, practicamos con los panameños porque somos de aquí. Entonces, típico de la región es... Puede ser cualquier cosa. Un ejemplo, mango. Es típico. Pero eso no es música. Eso no es un género musical. No es típico. O sea, el mango es típico de la región. Pero entonces, si tú haces un dulce, no sé qué, nada, y cumple los requisitos para que sea un hecho folclórico, eso sí es algo que entra dentro de la estructura folclórica. O sea, porque hay un esquema, ya me voy a poner técnica y si digo algo más, me van a regañar en la escuela de folclórico. Pero sí tiene, o sea, tiene una fórmula. Entonces, el género, sí, o sea, el género es típico de nuestra región. Pero es un nombre genérico. Si nosotros queremos que nos nominen a un Grammy, no existimos en las páginas amarillas. Nos van a meter en vallenato porque es lo que más se parece. Claro. Y hay que cumplir unos requisitos para poder llegar, creer en una categoría. Eso es otro proceso. La nueva generación, puedo decir, y un par de los que ya están rankeados, que tienen trayectoria más amplia, hemos ido a reuniones. O sea, sí lo hemos hablado, pero en silencio. Porque si no le prestamos atención, nos vamos a quedar en lo mismo. O sea, hay que ser conscientes. Claro. Yo canto porque esto es lo que a mí me mueve, esto es lo que a mí me llena. En la pandemia lo comprobé porque fue un golpe muy duro cantar, aunque no estábamos muy activos por todo lo que ya nos había sucedido. Ese golpe de no poder hacer lo que a ti te gusta y sentirte amarrado de pies y manos, pega y pega bien duro. Entonces, eso me dio a entender a mí que lo que yo quería hacer era cantar típico. Porque a veces me preguntan, ¿por qué no cantas otra cosa y no te has animado? Sí, pero es que eso no es lo que me llena totalmente. Y lo que te gusta es el... Yo puedo ir a cantar salsa hoy, pero con lo que yo crecí es eso y yo no me voy a desconectar de mis raíces. Entonces, ¿me explico? Entonces, al final de todo esto uno tiene que estar muy seguro de lo que quiere ser, para dónde quiere ir, pero no te puedes olvidar de dónde vienes. Claro. Tú, ese tema del típico, obviamente tú haces la música, tienes que sacar tus discos, o sea, las producciones son meramente nacionales también. Es coger las piezas. Es coger las piezas. Yo creo que ya el consumidor de típico no es que compre el CD, sino que escucha la canción y la escucha por streaming o YouTube. Exacto. Y eso ha revolucionado también el tema de la industria, haciéndolos a ustedes que tienen que estar más en redes sociales. A la vanguardia de lo que está pasando en el mundo. De lo que es, ¿no? Sí, porque la gente dice, no, pues que no puedes hacer más de cuatro cosas. O sea, hasta el sonido, hasta cómo se escucha la mezcla de una canción puede influir y la gente dice, no, pero ¿por qué no hacen otras cosas? ¿Y por qué el típico no sale? Si abres bien tu oído, yo pongo de ejemplo los celulares, las computadoras. O sea, todo evoluciona, todo cambia, todo, 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 absolutamente todo. Y lo que no evoluciona, sale una actualización nueva y se queda atrás. Sí. Así mismo pasa con la música. Entonces, el típico, pues en algún momento se sostenía con la venta de los CD. Eso a nosotros, a quien ni quiera en algún momento, como en el 2007, por allá. No, perdón, cuando teníamos como siete años de carrera, logramos tener una estabilidad, una solvencia para trabajar, para invertir, que si para ir al estudio, que para pagar programas, porque esa es otra. Tienes que tener espacios radiales, tienes que tratar de encontrar espacios en la radio para que tu música, pues, se mantenga. Hay horarios que tú puedes comprar. Entonces, como en todas las emisoras, en el típico, las emisoras típicas tienen sus espacios. Si no, pues, tú suenas en los otros horarios. Porque igual ponen la música de todo mundo. Eso no influye. Entonces, al tener esa solvencia, a punta de CD, que vendíamos a cinco dólares, ahí fue que nosotros pudimos grabar el primer CD de que ni quiera, que se llama Ahora me toca a mí. Wow. Que, por cierto, ahorita estoy yo como en ese proceso de rescatar y sacar los tracks para subirlos a Spotify y a todas las plataformas, porque ese CD no está en ningún lado. Pero así andábamos en ese tiempo. Wow. Entonces, ahorita estamos rescatando para ver cómo hacemos una portada nueva, porque ni siquiera nos acordamos bien quién fue el que hizo. La portada. Ajá, el físico. No encontramos el correo, no encontramos nada de eso, pero ya encontramos la foto y está en construcción. Porque la gente, increíblemente, ahora que volvimos, nos dice, oye, ¿y esta pieza? ¿Y por qué no tocan esta pieza? Hay una canción que me da mucha risa porque se llama, es que, Perro Sucio. Me dijeron, canta eso. Yo antes cantaba lo que me dijeran. Cuando estuvo Edwin Ceballos con nosotros, me acuerdo que fue productor, él se retiró porque se dedicó, o sea, está dedicado ya a sus creencias, pues, religiosas. Y en ese tiempo me dijo, ay, pero graba esto. Yo me dejé llevar, yo ni le metí a mente a eso. Pero la canción es como la rata de dos patas en típico, más o menos. Y ya ahora yo, grande, yo decía, yo no voy a cantar eso porque la vaina dice, borracho, mujeriego, inhumano, miserable, de ahí todo lo que sea sinónimo. Oye, y la gente llega a pedirme la canción, los hombres me la piden. O sea, la que le gusta. Los hombres me la piden y yo así. O sea, la canción me imagino de un hombre mujeriego, perro. Y la mujer le está diciendo, o sea, no me valoraste, pero sin filtro. Lo está trapeando como Shakira Piqué. Exacto, así me invito, así me invito. Y llega un punto en que la gente empieza a pedirme canciones mías que ni yo me acordaba que existían. Pero eso no está en ningún lado. Entonces, la evolución sí es importante. Claro. Porque hay una conexión, hay como un vacío que estamos tratando como de rellenar, de rescatar para conectar ese inicio de Kenny Kiara con lo que está pasando ahora. Ahora, ahorita, por ejemplo, estamos trabajando con un compositor de la vieja guardia, buenísimo. Se llama Omar Bultrón, es de los Cerritos de los Pozos. Omar ha hecho piezas, pero una cantidad de piezas que yo creo que no podría enumerar. Alfredo, le ha hecho piezas a Alfredo Escudero, piezas buenísimas. Y pues un día me senté a analizar y dije, ¿por qué no hacer un cambio y por qué no refrescar? Me acerqué a Omar, yo porque soy la intérprete. Eso lo aprendí en el camino también. Si yo no conecto con lo que estoy cantando, ¿qué le voy a transmitir a la gente? Claro. Yo antes cantaba por cantar. Y hablé con él y me dio una pieza musical que se llama La Cositas Buenas. La estamos trabajando ahorita y la verdad es que me siento conectada por fin con lo que estoy haciendo. Yo considero que en 14 años que tenemos de carrera hemos logrado hacer muchas cosas. No considero que soy la que más sabe porque he aprendido en tantos procesos que tú siempre tienes que estar dispuesto a aprender. Tienes que estar dispuesto a retroceder. Tienes que estar dispuesto a decir, metí la papa, la cagué como decimos vulgarmente. Esto no está bien. Uno tiene que estar dispuesto porque si tú no estás dispuesto a hacer esas cosas, te vas a dar bien duro con la pared y no vas a saber ni para dónde coger. Entonces, el público típico, los panameños somos muy celosos de nuestras cosas. Y somos muy de comparar y muy de... Pero Panamá es un crisol de raza. Tenemos un canal, por aquí ha pasado todo mundo y somos una esponja. Todo lo que pasa, lo absorbemos. Todo lo que pasa, lo recogemos. Pero es algo inconsciente porque es parte de nuestra idiosincrasia. O sea, eso está en nuestro subconsciente ya culturalmente hablando. Eso se ha ido pasando y no hay por qué, digamos que, ¿cómo lo explico? No hay por qué sentirse mal por eso. Porque es parte de nuestro ADN. Todos los lugares de Panamá tienen folclor distinto. Como le decía un amigo hoy, suena extraño, pero el Chorrillo tiene su folclor. Samaria tiene su folclor. Porque la gente relaciona folclor con sombrero y cutarra. Sí, pero es la idiosincrasia. Es la idiosincrasia de cada lugar, de cada región. Entonces, así pasa con las personas, así pasa con los grupos típicos. Entonces, yo he vivido un proceso muy, digo, especial por ser mujer. Las mujeres no somos como voces, líderes. No es algo muy común en el género. Y yo me he mantenido porque siento que esa es mi misión. O sea, llegar a ser más que un referente, cambiar vidas a través de la música. Eso es lo que yo quiero hacer. Y lo he ido logrando. Cuando siento porque la gente se acerca, tú sientes cuando alguien se acerca y te dice algo que realmente, o sea, te lo está diciendo porque le nace o porque lo siente así. Y esas pequeñas cosas te motivan a seguir adelante. Entonces, yo puedo decir que estoy aquí gracias a la familia que tengo. Que han sido, o sea, somos, digo, que no somos la familia perfecta, pero tampoco somos la familia crisis. Siempre somos, hemos sido capaces de, por lo menos mi hermano y yo, no somos de pelear. Somos compañeros de trabajo, de tarima. Y podemos tener un desacuerdo de un minuto, pero a la hora de pararse en la frente de la gente, nadie se puede dar cuenta porque nadie tiene la culpa de que él y yo tengamos un desacuerdo. Cuando mi hermano y yo no peleamos, discutimos por qué no fregaste, por qué no recogiste esto, tontería. Pelea de hermano. Tontería. Ajá, a los cinco minutos estamos abrazados porque no nos hallamos uno sin el otro. Entonces, la base de todo esto siento yo que ha sido mi familia. Mis papás han sido dos personas entregadas a sus hijos, a mi hermano y a mí. Mi mamá, Dios mío. A mi mamá hay que hacerle un busto, digo yo. Porque ha creído en nosotros de una forma. Y los ha apoyado porque. Mi mamá es nuestra mayor inversora. La, la, las carreras típicas en el interior no son tan bien vistas. Porque allá en el interior y mi familia es de Guararey. Yo sé de dónde, cómo es el asunto allá. Allá en la maja, todo el mundo tiene que ser abogado, doctor, bombero, policía. Eso no existe en la página amarilla. El músico no sirve para nada, eso no gana plata, te vas a morir de hambre. Hasta que te pegas. Hasta que te pegas ya es otra cosa. Pero, y muy pocos se pegan también. O sea, muy pocos están en tu situación, Guiara. Exacto. O sea, donde tú genuinamente puedes vivir de esto. Exacto. Y bueno, es que tienes también 20 años, uno, no 20 años de carrera, pero tienes más de 10 años de carrera. Ya voy para 15. 15 años de carrera. Si Dios me da vida y salud, quiero que los 15 años. Desde los 14. Exacto. Queden recordados. Y yo la verdad es que no pienso parar. Esa ha sido mi mentalidad con todas las altas y bajas. Y cuento todo esto porque yo realmente quiero, no me había atrevido nunca, hace como un par de meses atrás empecé a hablar de mi historia. De cómo yo he vivido hasta ahora, de lo que me pasó en algún momento. Yo también estuve en unos programas ahí, me llamaron para un reality. Bueno, era una producción nacional, una televisora, tú en tu cara me suena. Eso me formó muchísimo. Me codié con gente con más experiencia que yo. Aprendí mucho, hice muchos amigos. Gente que respeto, que admiro. Ahí estuve con una Ingrid de Icaza. Aprendí muchísimo de Ingrid. Es como de las amigas más cercanas que me ha quedado de esa generación. Trabajé con Bettina, con Ana Alejandra. Lucho Pérez, que fue el que ganó. Ahí al codearme con una televisora, aprendí muchísimo a mi corta edad. Porque en ese tiempo, ya ahí tenía como 22, 23 más o menos. Y puedo decir que hasta el sol de hoy es una de las experiencias que más valoro. Porque yo era una niña. O sea, ponerme al lado de toda esa gente que tenía mucha más trayectoria que yo, me hizo ver como que yo simplemente estoy haciendo lo que me gusta y algo debo está haciendo bien para que me hayan llamado, para que hayan confiado en mí. Claro. Si llego o no llego al final, eso era lo que yo pensaba. No importa, con que me hayan llamado es suficiente para mí. Y aprendí bastante. Entonces, todas esas cosas me han llevado a entender poco a poco que esto es lo que yo quiero hacer. No es sencillo. O sea, meterse a músico no es fácil. Y meterse a base de música típica no es sencillo. Hay que aguantar mucho sueño. Hay que lidiar con mucha gente. Hay gente buena. Hay gente que tiene proyección. Hay gente que ve las cosas a largo plazo. Porque esto es a suerte. Cuando tú comienzas, es a suerte. Te puede ir muy bien o te puede ir muy mal. Hay gente muy mala de lidiar. Que por más que tú tratas de hacer las cosas bien, yo le llamo mentalidad cuadrada. O sea, no te desgastes porque la persona pues no va a entender. Y toca lidiar con eso. Toca fluir, toca atollarse. Pero yo realmente no me quejo. No me quejo. Mucha gente me ve y dice, pero ¿de verdad tú vives en la tabla? No sé si es que realmente no sé qué es lo que les tramito. Pero ¿por qué no te creen que vives allá en las tablas? No sé. Voy a tener que hacer un estudio. Van a tener que ayudarme a hacer un estudio de mercado. ¿Y tu hermano vive allá también? Sí, vivimos todos juntos en la misma casa. Entonces, por eso digo que yo no lo sé todo. Ni soy la que más sabe. Porque yo estoy en un proceso de crecimiento y de aprendizaje. Y a mí me encanta lo que yo hago. Entonces, mi misión siento yo que es cambiar vidas a través de la música. Que a la gente se le olvide que le duele la cabeza. Que está triste. O si está triste, pues que lloren con ganas. Me explico. Mover emociones a través de la música y ser una inspiración para esas mujeres que a lo mejor quieren hacerlo y les da temor porque no es fácil. No es para nada fácil. Ahora hay una puerta abierta. Son pocas las mujeres que tengo ahora mismo. Ocas. O sea, ahora hay muchas. Bueno, estás Sandra, estás tú y digo, no sé. Hay muchas cantantes, o sea, salomadoras, guapas, jóvenes. La mayoría de mis colegas ahorita de la nueva generación son jóvenes. Karina, que es la cantante de Alejandro, Made. Entonces, son mujeres con las que yo crecí, con las que me vi en los zárates, en los concursos esos a donde íbamos. Eso es bueno porque estás agarrando una segunda ola. Bueno, esta sería como la quinta, sexta, ¿no? Pero cambian la música porque se adaptan también a las tecnologías nuevas, a las maneras de... Porque a la hora de la hora, gente, el consumidor de típico es el que manda. Porque él es el que paga. Exactamente. El cantante típico puede cantar lo que le da la gana. Pero si el baile está vacío, créanme que él va a cambiar esa canción rapidito. Exactamente. Porque la plata habla sola. Si ellos no te están pagando por tu trabajo, entonces tu trabajo no está bien hecho. Así que voy a cambiar mi trabajo para ver si alguien me paga. Tienes que mejorar. O sea, por eso digo, tienes que estar dispuesto a aceptar que no estás haciendo algo bien. Yo soy muy de hacer las cosas bien. O sea, si yo no voy a hacer algo bien, mejor no lo hago. Pero he tenido que dejar de ser tan perfeccionista porque imagínate que yo espere que todo sea perfecto para hacer algo y nunca lo voy a hacer. Claro. He tratado como de aflojar un poco. Y ese tema de... O sea, como de cantar lo que la gente quiere escuchar. O sea, no es tan difícil entenderlo, pero uno se cierra tanto, uno se exige tanto, que dejas de pensar en lo que realmente importa por estar pensando en lo que tú quieres. Porque es la expectativa que tú tienes en tu cabeza de lo que tiene que ser la música, ¿no? Exacto. Eso es como un ketchup. Sí. Tú tienes que saber. El ketchup está bueno. La Coca-Cola está buena. Entonces, ¿tú crees que esa gente está pensando en lo que les gusta a ellos cuando están fabricando un producto? O sea, es una manera de decirlo. Yo trato de explicarlo así como con peras y manzanas. Claro. Entonces, ahí cada uno va haciendo su esencia. Cada uno va haciendo su fórmula. Pues la gente dice, sí, porque fulano se parece a mengano. Sí, porque sultano se parece al otro. Ey, fruta es fruta. Maranja, piña, sandía. Fruta es fruta, pero son diferentes. Cada persona es distinta. Todo el mundo va encontrando su esencia poco a poco. Y hablo por todos porque siento que de alguna forma todos pasamos por el mismo proceso de encontrar una identidad. Si un artista encuentra una identidad, eso no pasa de un día para otro, sino que antes no había redes. Antes no había nada de eso. Antes no había TikTok. Antes no había Instagram. Antes no había nada de esa vaina. Y cada uno vivía su proceso a su ritmo. Ahora no. Ahora tienes muchos ojos encima y puede ser más complicado. Tienes que tener una mente muy fuerte para seguir y mantener tu enfoque. Entonces, cada uno tiene derecho a vivir su proceso como mejor lo siente, como mejor cree que va relacionado a lo que quieres hacer. Claro está, sin dejar de estar enfocado en lo que vende el mercado. Entonces, los artistas hasta los más reconocidos han tenido trayectorias hasta de 15, 20 y tantos años para alcanzar un sitial y un reconocimiento en Panamá. La historia lo dice. La historia lo dice. Eso no lo estoy inventando yo. Y yo le digo eso a la gente porque realmente yo quiero que mi género salga adelante. Y mientras menos tóxicos seamos entre nosotros mismos, eso va a fluir más rápido, ¿me explico? Sí. Entonces, la historia habla por sí sola. Nada más tienen que buscar artículos de periódicos y van a encontrar... La fórmula es casi la misma para todo mundo. Entonces, yo realmente no me quejo porque ya tengo 14 años de estar en esto, con altas, bajas. Tengo, digamos que tengo una personalidad muy de... A veces me aguanto porque cuando hablo a veces como que se me va el filtro. Y yo digo que eso a mucha gente a veces no le gusta. Pero a veces no es tan malo decir lo que uno siente porque sí, tú eres artista y a mí me gusta salir y a mí me gusta ir a un festival de la mejorana. Me van a ver en Cutarra por ahí y me van a ver comiendo pastelito en la fonda igual. Pero yo soy un ser humano igual que todo mundo y tengo sueños. ¿Pero eso te lo critican? No, no, no. O sea, es no esconder esa parte de uno. Ser tú auténtica. Porque a veces... Tú eres muy auténtica. Porque a veces uno se esconde. Y lo digo porque en algún momento lo hice. Uno se esconde de lo que realmente es y eso... No digamos que te atrasa porque te enseña. Pero de repente si uno se cree eso que quiere ser o eso que uno es, las cosas fluyen de la mejor manera. Y no es tan complicado. Entonces yo pienso que cada uno tiene que ser como le nace. Mientras no perjudiques al de al lado, canta, produce, haz lo que quieres hacer. Qué es lo que yo he tratado de hacer toda mi vida. Y creo que en 14 años pues he logrado sentir satisfacción con lo que he hecho. Porque yo siento que si no tuviera satisfecha no hubiese llegado ni a la mitad del camino. Sí, porque es lo que a ti te gusta, ¿no? Así es. Tú, este tema de la música típica tuvo sus altas y bajas en la pandemia. Creo que fueron los únicos literal que siguieron haciendo como en vivo esas cosas. Cosas que literalmente se las ingeniaron. No sé cómo monetizaban, la verdad. Hasta cierto punto, yo no sé si hacían Instagram privados o lo que sea. Me imagino que sí. Yo sé que Sandra casi todos los fines de semana hacía un live. Todos los fines de semana. Cuando recién cerraron, la misión tocaba viernes, sábado y domingo. Bueno, tocaron todos los fines de semana y ya de ahí se empezó como a inspirar el resto. Se buscaba la manera porque no se podía hacer nada. Entonces cada uno se las ingeniaba como podía. Se hacían transmisiones en estudios chiquitos. Había gente que decidió vivir juntas para no estar moviéndose de un lado para otro. Claro. Que si la cuarentena, que la cosa. Se hacían las transmisiones y eso hizo que la gente, yo siento que eso fue lo que hizo que la gente se empezara a conectar con el género. A conectar con la música, ¿no? Porque eran los únicos que estaban haciendo este entretenimiento. Porque éramos constantes. Este entretenimiento, sí. Constancia. Por lo menos yo estaba inactiva. O sea, mi realidad es que yo no estaba haciendo música. Yo no estaba viviendo totalmente del típico en esa época. Yo estaba desactivada. Ahí habíamos hecho lo del homenaje a Horacio Valdés, que eso es más pop. Tiene acordeón, pero no era típico. Yo estaba haciendo otras cosas. Entonces al parar y no poder hacer nada, yo me puse a ver a mis colegas y yo me inspiré. Claro. Una persona llegó un día a la casa y nos dijo, muchachos, pero ¿por qué ustedes no vuelven a hacer lo que hacían antes? Y nos miramos así como que, no sé. Y después, como a los 15 días después de meterle un poquito de mente, oye, tiene razón. Sembró la semilla ese día el hombre. No tenemos nada que perder ahorita. Al contrario, alegraríamos corazones si hacemos las cosas bien hechas. Y aquí estamos, dos años después, haciendo música con la mejor intención y con todas las ganas del mundo. ¿Cómo funciona ese negocio de la música con los bailes? Porque normalmente son los empresarios los que contratan al artista. Entonces, yo estoy, lo que he escuchado, porque la verdad es que he escuchado como que por aquí, por allá, pero nunca he tenido a quién preguntarle. Yo estoy asumiendo, esta es mi manera, como mi lógica, es que el empresario dueño de la cantina, dueño del jardín o lo que sea, contrata al artista y le dice, yo te voy a pagar un dólar por tú venir acá. Y entonces, digo, te doy tu adelanto o lo que sea, tú llegas, haces tu show y te vas y a lo mejor entonces ellos se quedan con lo que es el bar y las cosas, etcétera, ¿no? Hay muchas maneras. Pero esa es la manera más, digamos, esa es la más binaria para mí. Pero yo me imagino que dentro de eso, yo creo que los artistas, sabiendo que van a llenar un baile, a lo mejor tienen una capacidad de negociación mucho más fuerte en el sentido que pueden decir, bueno, pero yo me quedo con parte de la cantina y yo quiero esto y yo quiero... O el sábado es mío. O el sábado, porque son dos días de... Lo que pasa es que es relativo porque depende mucho de las fechas. Recordemos que independientemente de lo artístico, pues esto es un negocio. Nosotros vivimos de la música. Pues la gente a veces dice, sí, porque fulano me cobra tanto. O sea, si tú llamas a un músico para cotizar eso, ahorita a mí no me pasa, no sé si en algún momento me va a pasar. Pero si un músico te va a soltar un sábado de quincena, tú tienes que compensarle lo que él no va a ganar haciendo su propio baile. ¿Me explico? Ah, entonces el músico también organiza su propio baile. Claro. Los sábados de quincena, los días de quincena, normalmente si caen fin de semana, cada uno coge su fecha. Él va y alquila un... Un espacio. Un espacio, un baile, o sea, un jardín. Un jardín, monta toda la actividad, exacto. Hay fiestas clave, como las fiestas patronales, que son a veces de las alcaldías, a veces las licitan. Entonces hacen una alineación de músicos. Este negocio está muy ligado con la venta de cerveza, licor, porque son las empresas que realmente, digo, que se desviven por nosotros, porque ellos trabajan hombro a hombro con los músicos. Claro. Por dar un... Porque también invierten, o sea, en imagen, en que las cosas se vean bien. Las cervecerías, las licoreras, etc. Que el producto se mueva bien, porque eso es lo que se consume en un evento. O sea, tú no vas a ir a un baile y no va a haber chicha en la cantina. Sí, ellos no van a vender agua y... Exacto. Entonces, eso es como un trabajo en equipo. Entonces, al final sí pasa que te llaman y te contratan. Hay días en los que tú mismo montas tu evento y agarras la entrada y el licor es del local. O tú montas todo de cero y todo es tuyo. Y alquilas el espacio. La ganancia, la pérdida, todo es relativo. Pero sí existen varias fórmulas para hacer bailes típicos. Y el negocio sí tiene su ciencia. Porque a veces pasa también, pues, como que mucha gente ve y... ¡Wow! El típico está dando plata, voy a hacer un baile. Hay que hacer un estudio primero. No es tan fácil. No es tan sencillo. O sea, tienes que estar dispuesto a mucho, hacerlo con tiempo. Pero, o sea, al final es un negocio bonito. Yo disfruto mucho ir a mis bailes, a bailes de otro, de mis colegas. Realmente creo que la mayoría nos llevamos bien. En la nueva ola, yo creo que hay como una diferencia también de eso, como de camaradería, de compañerismo. Y también pasa que entre nosotros nos llamamos. Por lo menos yo, que estoy en crecimiento, llamo, me asesoro, pregunto antes de hacer algo. Porque sea como sea, o sea, esto es un negocio igual que todos. Tienes que andar con una mano adelante y con otra mano atrás. Ya dejando lo musical a un lado, ¿no? Pasa también que, o sea, nos desconectamos, pues, de que nosotros tenemos gastos operativos. Independientemente de que la cara seamos mi hermano y yo, por ejemplo, en nuestro caso, pues, nosotros tenemos un grupo al que sostener músicos. Y el equipo es de ustedes. El equipo es de nosotros. Eso también se acostumbra en el típico, que a medida que tú vas entrando, tú vas adquiriendo tus propias cosas. O sea, el equipo, los carros donde se viaja, todo es propio. La mayoría de las veces. En el camino eso se va logrando, ¿no? Entonces, esas cosas son parte de tus gastos operativos. Un buen sonidista. Ahora un buen fotógrafo, porque eso no existía antes. Fotógrafo. Ahora también tienes que tener a alguien que tome video, que tome foto, porque si no te dan plomo en redes, porque la vaina se ve fea o se escucha fea. Claro. Entonces, todas esas cosas hay que contemplarlas si tú quieres hacer un buen, o sea, si quieres ir construyendo tu marca poco a poco, pero al final el beneficio es para el género. Porque yo hablo y hablo y hablo, pero no, o sea, hablo de mí porque yo soy, digamos que el instrumento, pero si yo hago las cosas bien, el beneficio es para el género. Claro. Porque el género crece, el género se fortalece, y el que ve y escucha va a decir, jo, estos muchachos están trabajando como es. Y cuando empiezas no es tan fácil. No va a ser todo perfecto, pero si tú eres diligente con tus cosas y haces las cosas con determinación, que hace un par de días me hablaron de, mucho de esa palabra, y sí tiene mucha lógica, o sea, no es fácil porque es una vida social, es una vida parcialmente pública que se relaciona mucho con el entretenimiento y a veces puede ser muy agotador. Puede ser muy agotador porque tienes que mantenerte firme, pero ahí es donde entra tu resistencia mental y tener claro lo que tú quieres ser. Entonces, como ser humano, digo yo, ser lo que tú quieres ser, nunca perder tu esencia, o sea, siempre trata de estudiarte tú mismo, no te, o sea, no te ocultes, si tú, si tú eres como eres, si tú eres espontáneo, si tú eres chévere, si tú te ríes muy duro, sé lo que tú quieres ser, porque al final, eso es lo que tú vas a hacer toda tu vida. Claro. Entonces, no puedes fabricar algo que no sabes si vas a poder sostener durante, o sea, a través del tiempo. Yo hablo desde mi experiencia. Ahorita yo estoy en una etapa nueva, totalmente nueva. Maduré un poquito, he crecido un poco, he aprendido otras cosas y me la estoy disfrutando. La verdad es que ahorita yo puedo decir que estoy plena, que estoy completa, no lo sé todo, pero estoy dispuesta a seguir aprendiendo, a seguir luchando, a seguir cantando, a seguir grabando, porque realmente estoy como entendiendo cómo funciona el negocio, cómo funciona la música, el asunto. Yo antes no hacía nada de eso. Mi papá se encargaba solo, mi mamá se encargaba sola, yo solo cantaba, me decían, ay, vamos a grabar esto, y yo iba y grababa, y yo, si alcanzo ese tal tono, dale, plomo, eso es lo que va. Yo no me involucraba en nada de eso. Yo no me sentaba a ver cómo me he visto, si esto me aprieta, si esto no me aprieta, que si los zapatos, Tú dabas muchas cosas por desapercibida por tu corta edad en ese momento. Exactamente. Entonces, por eso yo siento que pegamos un frenazo. Por eso yo, yo le llamo toca fondo, por eso digo que tocamos fondo y estamos como, me siento como, como si estuviera respirando aire limpio, aire puro, porque siento que las cosas están pasando como deben pasar. No hay apuro, me estoy disfrutando del proceso, estoy visitando lugares ahorita que tenía años, que no visitaba y estoy viendo gente que cuando los veo hasta que brinco y pego los gritos porque es gente que he conocido gracias a la música. Claro. ¿Y cuántos toques o bailes están teniendo ustedes al mes? Ahorita entre 10, 12 fechas. Bastante. Sí. Empezamos con 6, hace un año. ¿Y cuánto es el máximo que tú puedes, o sea, tú no puedes tocar todos los días, eso es, o sea. Pasa. Yo tengo colegas que lo hacen y no sé si en algún momento de mi vida pase. Eso físicamente es extremadamente retador, complejo, ¿no? Muy complejo, yo los respeto mucho, digo también, pues yo soy mujer. Eso es propenso a enfermarte, estás acelerando el carro hasta que revienta la máquina. Yo no sé si es porque soy mujer o qué, yo les digo a ellos que yo los respeto, los admiro muchísimo por esa resistencia que tienen, pero sí pasa. Puede haber una temporada muy alta, o sea, yo no sé si en algún momento me suceda. De repente va a haber una temporada alta en la que yo cante un mes completo, porque sí sucede, pero ellos lo hacen todo el año. Wow. Los respeto, de verdad que los admiro mucho y a la gente que va a los bailes también, porque tienen una energía pero que a tope y es de lunes a viernes. Claro, en distintos puntos del país. Entonces, esa cantidad de, con esa cantidad de eventos que estamos podiendo hacer después de un año de haber comenzado, o sea, yo soy realista, mi realidad es que hace un año nosotros reactivamos nuestra agenda formalmente y en un año hemos hecho cosas que a veces ni yo me creo, porque creo que es el hecho de hacerlo porque lo quiero hacer porque me gusta, no estoy pensando como en, no sé, suena extraño porque sí, uno vive de esto y te tienen que pagar y necesitas plata para pagar las cuentas, pero cuando lo estás haciendo no estás pensando en la plata, estás pensando en que a la gente le guste. Sí. Y eso ha hecho que haya un cambio, un antes y un después. Estamos en crecimiento. están en una etapa y son ciclos, ciclos dentro de la carrera. Kiara, gracias por haber venido, la verdad es que a mí primera vez que tengo la oportunidad de, tú sabes, indagar un poquito cómo funciona este tema de la industria musical típica de nosotros aquí, que creo que todo el mundo la conoce, todo el mundo la sabe, la vive, probablemente aquí en la ciudad de Panamá, a pesar de que el típico se mueve bien fuerte en los bailes, porque aquí los bailes en la ciudad de Panamá son enormes, pero, tú sabes, yo creo que yo no crecí tanto en el interior a pesar de que iba, pero esto es un, esta música mueve bastantes masas, muchas masas, bastante, entonces, 3 mil personas en un lugar, fácil, y un lunes, un martes, un reguesero, te metes viernes, sábado y domingo en una discoteca, pero a lo mejor un lunes no te llenan ni la sala de su casa, pero un baile típico si te lo llenan un lunes, o un martes, o un miércoles en Santiago, allá en la Serranía, donde sea, la gente llega. Una fiesta patronal un lunes, la gente está esperando ese día. Llegan, gracias por habernos, darnos ese pantallazo de tu vida y tu testimonio también, porque no es fácil decir que uno tocó fondo o que uno no le fue bien o que uno se siente a veces perdido en las cosas que uno hace y uno tiene que como que agarrarra una pausa para encontrarse, aunque suene medio, cliché, ¿no? Encontrarse a uno mismo. Suena así como cursi, pues, como sentimental o paja, como hablamos en buen panameño, pero es la realidad. No somos de plástico ni de piedra. Sí, porque uno a veces hace las cosas como por hacerlas, ¿no? Que yo creo que eso era lo que me estaba dando a entender, que yo hacía las cosas porque, bueno, yo me estaban diciendo, bueno, siéntate ahí, es como ir a la iglesia, siéntate y párate cuando se siente y se para la gente, ¿no? Pero tú no sabes por qué la gente se está parando en la Eucaristía o por qué la gente se para en el Salmo, etcétera, o sea, cuando se lee la... Entonces, tú no sabes qué es lo que está pasando, nada más así, bueno, ya, pues bueno. Yo voy para adelante. Y a la hora de la hora era como que, bueno, uno se siente como que perdido, ¿no? Pero, qué bueno, porque la gente que nos ve sepa que uno a veces está perdido pero uno tiene, uno puede encontrarse con uno mismo, ¿no? Si tú viniste a eso, te vas a encontrar. El emprendedor, el emprendedor muchas veces se siente perdido, no sabe dónde está, qué es lo que está pasando y yo no sé por qué no me pasa o a veces están en su trabajo y quieren, tú sabes, renunciar porque esto que tú estás haciendo estás viviendo un sueño, Kiara. Hay muchas, Velázquez ahora mismo puede estar en su trabajo ahora mismo, 29 años, con ganas de estar sentada ahí donde tú estás. Exacto. O con 12 fechas o cantando con su hermano, con su familia, etcétera. O sea, hay gente que no tiene esa oportunidad porque simple y sencillamente pueden que tengan el talento pero el talento, No es sencillo hacerlo. Pero el artista no vive del talento. Así que, gracias por haber venido, Kiara. Gracias a ustedes por la oportunidad. Chao. Gracias. Chao. 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 Gracias.